Después de estar casi tres semanas aquí en México, ya saben el motivo por qué yo me vine, y pues me siento muy contenta de haber estado casi tres semanas aquí con mi papá. Finalmente se nos fue el día 15 de mayo, ayer fue a su funeral, y pues aquí estamos, dándole las gracias a todos, sus muestras de cariño que me han mandado, y pues vamos a ponernos y carla a limpiar la casa, a recoger sus cosas, porque mi mamá se fue con una de mis hermanas, entonces queremos que la casa esté limpia cuando ella llegue, y echarle ganas y adelante, ¿qué más? Yo voy a empezar por el cuarto, aquí pasó sus últimas horas, se quedaron sus medicinas, quedó todo, la ropa que le íbamos a poner, que si no. Yo voy a empezar por recoger aquí su cuarto, su ropa, ahí están todavía sus medicinas, aquí pasó las últimas horas de su vida, todavía está su aroma, huele a él, siento todavía su presencia, pero yo sé que ya no está, entonces a limpiar. Miren, es lo que queda de unos estudios, de otros, y pues esto es lo que queda, ya ando sacando todo, todo esto que estaba ahí de mi papá, de todo lo que le hacíamos cuando está enfermo, medicinas, y miren aquí, encontré unas cajas de cerillos que él tiene, no sé qué tantos años tendrán, sus cassettes, que él escuchaba su música cuando era joven, que tenía sus, que él tenía sus, ahorita les voy a mostrar su grabadora que tenía, eran sus canciones que más le gustaban, este es las canciones que siempre, siempre la escuchaba, que, entonces estos los vamos a guardar aquí, de recuerdo, siempre, siempre usted lo miraba, que cuando se iba a bañar sacaba sus cosas para asurarse, y ponía su música, miren, aquí están todos sus, sus cassettes, esta es la grabadora donde él se echaba sus cancionzonas, pero la verdad que no sabemos ni cómo ponerle el cassette, porque pues, creo que ya, aquí anda Chayas ayudándome, y miren qué bonita grabadora, tiene muchísimos años. Funcionó la grabadora perfectamente, tenía, yo pienso que, muchos años de que mi papá enfermó, que nunca más la volvió a usar, ahorita, la, la, le pusimos los cassettes a ver si servía, entonces, eh, Entonces le estuvimos moviendo y todo, pero le hicimos jalado. Ahí se le va a sacar a mi mamá para que escuche su musicón, que, oh, bien bonito que, que suena. Siempre cuando uno tiene un enfermo, sobran cosas, Carla le trajo estos cuatro paquetes de pañales, son talla grande, de este tipo de pañales, son para personas enfermas, eh, si alguien necesita, pero que de veras lo necesite, pueden venir por los pañales, nos pueden contactar. O se los llevamos, o se los llevamos personalmente. O se los llevamos nosotros, nosotros no los vamos a guardar aquí en la casa, ya no los vamos a usar, eh, pues sale ese encargo, si alguien lo necesita, aquí están los, los, los cuatro paquetes de pañales. Pues ya terminamos, le dimos una limpiadita, una trapeada a la casa, ya las demás cosas, pues pues se encarga mi mamá de, de a ver qué onda las acomoda, y pues, ahí andamos. Carla ya aquí atrapeó, ya dejaron aquí ya limpio, ya recogieron toda la basura, ya nomás, qué hermoso jardín, ya regaron todo el jardín, acá ya juntaron todas las sillas, ya limpiamos aquí más o menos, y pues ahora sí, ya nos vamos a, a la casa, a dormir un rato, a almorzar algo, y pues, ya les dejamos el video, eh, de un poco de lo que, de lo que hacemos después de perder un ser querido, un ser querido.